Hoy, con una organización que está teniendo el área de centros vecinales, particularmente con el apoyo de Leo Villalobo, hemos traído a algunos dirigentes de los centros vecinales a conocer todo lo que va a ser la futura obra del centro ambiental. En este momento tenemos de fondo la planta de separación, que es el corazón del centro ambiental, pero no hay duda de que todas las otras obras también vienen avanzando de acuerdo a lo planeado y calculamos que en 120 días ya las obras van a estar terminadas y vamos a poder comenzar a operarlo como corresponde, que es lo que más nos interesa. Y en este aspecto la iniciativa es muy buena, porque no hay duda de que ya los dirigentes de los centros vecinales vayan conociendo lo que tenemos, ayuda a que vayan difundiendo inclusive lo que se está haciendo y bienvenidas otras iniciativas que haya sobre la cuestión a los fines de divulgar las obras que se están haciendo. Sí, la verdad, como siempre, muy agradecido al municipio, a la gestión de Esteban. La verdad, vinimos con perspectiva de no ver esta obra semejante, la verdad que es una monstruosidad, es muy gigante la obra y bueno, también nos sirve para transmitirle al vecino, digamos, de lo que se viene, con el tema de lo que es de recolección y bueno, la verdad, una obra que va a marcar un artigo después, digamos, en la parte de recolección. Bueno, Intendente, estamos a 120 días de inaugurar esta obra hoy con visitas de centros vecinales aquí en el Centro Ambiental. Sí, la verdad que creo que es una de las obras más importantes en la historia de Carlos Paz. Recién Horacio explicaba a los vecinalistas el impacto ambiental, tanto esta obra como la que estamos avanzando con la obra de Cloaca, va a cambiar totalmente lo que es nuestra ciudad en el futuro, esto de expresar un Carlos Paz con responsabilidad, esta obra se tenía que hacer sí o sí porque había un impacto totalmente negativo, no solamente en la forma en la que se trataba, con incendios permanentes, con el impacto negativo sobre el lago San Roque, así que para nosotros que estén los vecinalistas, que me decía recién Juan, estar en el lugar uno dimensiona lo que es esta obra, es una obra importante, uno de los centros ambientales va a ser más importante del país, con realmente moderno, con todo lo último, con la experiencia de anteriores centros que se trabajaron con el mismo programa, creo que eso también ha jerarquizado la forma en que se ha trabajado tanto el gobierno nacional, con el trabajo de ambiente que venimos haciendo a través de la Secretaría de Horacio, y complementándonos como siempre, transversal en el gobierno con el área de centros vecinales, y esto para nosotros es más que importante, que el vecino esté informado, que el vecino como siempre decimos, marca el paso de la gestión, y esto es un reclamo histórico, no solamente del vecino de Carlos Paz, sino también del vecino de otras comunas y ciudades que eran impactados en su día a día con este basurero de la ciudad abierto. ¿Esta va a ser una modalidad con las diferentes instituciones de la ciudad? Sí, vamos a avanzar, tenemos estos 120 días antes de inaugurarse, estamos ya a un 84, 85% de lo que va a ser la obra, y creo que lo estamos aprovechando para invertir en esto que es informar, informar, porque siempre cuando más informados estamos, también de alguna forma u otra entendemos la problemática histórica que tuvo toda la región, y bueno, destacar la gestión, hemos trabajado asumiendo un rol protagónico en la zona, pero sabiendo que todos tenemos que trabajar para que en el futuro este tipo de políticas también se trabajen, como decíamos recién en la explicación con los vecinos, eso se trabaja desde origen, con responsabilidad familiar, con las instituciones intermedias de toda la comunidad, y bueno, creo que el Estado Municipal de Carlos Paz ha estado a altura del reclamo, si bien esta obra se hizo operar mucho tiempo, para nosotros del primer día que empezamos a gestionar con Horacio todos los trámites administrativos, era un desafío, porque había una coyuntura política que siempre de alguna forma u otra a veces condicionan situaciones de prioridad en otros niveles, pero bueno, creo que pasamos muchas situaciones especiales, tanto en lo económico, como en lo técnico, como en lo operativo, pero hoy ya es una realidad, y en ese sentido para nosotros claramente es un objetivo alcanzado.